Bien pues es una emoción para mí encontrarme por acá en este panorámico parque muy bonito el Princes por acá lo que vendría siendo la Hayden Princes cerquitas del 101 en el norte descas de él y verdaderamente es una pasión para todos aquellos que amamos el fútbol pues vivirlo también a todo color como lo estamos disfrutando ahorita en estos momentos mientras están jugando pues acá dos equipos Cuisillos y Carmen de la Liga Rebo Soccer que le agradezco infinitamente. Por invitarme a las finales que por cierto ahorita enseguida viene el juego entre un parral de por acá del norte de Phoenix y Hacienda esta va a ser la final de la primera división de la Liga Rebo Soccer de nuestro amigo Nacho. Así es que estamos en el Princes Park como le dicen aquí a este complejo deportivo este Sport Complex como le dicen en inglés del norte descas de él y me han regalado un sombrero me mandaron un sombrero que quiero que ustedes lo vean no sé por qué lado es por donde se le tiene que poner pues la parte del frente pero yo me lo voy a poner así miren. No es un sombrero de chinos es un sombrero tal vez de por allá de Michoacán que usan mucho nuestros hermanos y compatriotas sureños así es que está muy pintoresco este sombrero y por supuesto que me va a proteger bastante el sol. No más queda la sombra por aquí queda la sombra y no se ve uno tan claramente porque tiene que verse con el sol pues mira que me vea la pelonera que me vea la frente tengo poco pelo pero bien peinado. Servió el amigo de siempre Luis Lim continuando pues aquí las transmisiones de Go Campeones por acá. Eso es todo pues seguimos aquí de campaña futbolística en este domingo sabroso con el equipo ¿Cómo se llama el equipo? A ver ¿Cómo se llama el equipo? ¿Jugaron ahorita? ¿Contra quién jugaron? Contra halcones. ¿Contra halcones ganaron? 6-2 papá. Eso es todo. Para todo uno empatarle a Chile. Viva México o Chile. No le hace que haya perdido. Porque a nadie le meten 7 más que a México. Eso es todo. Saludos acá a la raza. Eso. Bien pues continuamos en esta campaña dominical futbolera por acá en el norte de Escaz de L en el Princess Park con el equipo ¿Cómo se llama el equipo? Santana. Santana mira 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 me está enseñando la camiseta. Y bordaba y toda la cosa con el nombre de Rebozoquer. Y eso es todo. Mira. Quite a run. Gracias Capi. Mucho respeto en los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Y arranca la final entre Hacienda y El Parral por acá en la Liga Rebo Soccer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síganlo en mi Facebook! ¡Gracias! ¡Síganlo en mi Facebook! ¡Gracias! 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 Bien, pues ya está el juego empatado entre el equipo Hacienda contra El Parral aquí en las finales de la Rebo Soccer Soccer League. Así es de que, servidor amigo de siempre, Luis Lim, de Go Campeones, pues estrenando sombrero. Miren, aquí nuestros amigos de la Liga Rebo Soccer, algunos de ellos pues de Michoacán seguramente, me regalaron este sombrero que está muy simpático y además protege mucho. A veces me lo pongo así por el sol, pero también muy apretadito y porque se me vuela también, ¿no? Pero en ocasiones pues me lo bajo acá, parece chino el sombrero, casi no se ve para acá, para la cara. Pero, pues, no solamente es entretenido, divertido estar por acá trabajando. Este sombrero pues causa mucha sombra por acá y me lo levanto así, aunque se ve un poquito oscuro por ahí. y transmitiendo pues acá, me veo un poco más pelón, así es que su servidor amigo de siempre es Luis Lim. Por acá continuando en el Princess Park, este complejo deportivo que está al norte de la ciudad de Skazdel, una hermosísima ciudad por acá. Es un privilegio pues visitar por estos lugares a la zona metropolitana, a un lado, al noroeste de la ciudad de Phoenix, la capital del estado del Gran Cañón. y ahora sí señores, y recuerden, el ganador de esta gran final se llevará 2.000 dólares en efectivo 18.000 dólares 18 para el desafío En Zaragoza donde si hay topo, no chirimabera 20 libras de carne, señores, para Robert Tucker.com Pueden que señalará El campeón de la luna de los ojos Aquí desde el Princess Park Estamos pues con el equipo campeón ¿Cómo se llama el equipo? Y acaban de tener un encuentro Ahorita contra Parral Y vencieron, ¿cuánto fue? 3-2 Informando Luis Limparagó Campeones.com Un sombrero michoacano La porra, la porra ¡Hable como hombre, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡A la misma mamá! ¡A la mío! ¡A la mao! ¡A la misma mamá! ¡Hacienda! ¡Hacienda! ¡La, la, la! Eso es todo Pues vámonos a la promoción A entregarles ahorita los premios Ahorita me dice a ver ¿Qué le van a entregar? Creo que van a entregar 2.000 dólares 2.000 dólares Trofeo, medallas 18 pares de zapatos 18 uniformes Y... ¿La carne? 20 libras de carne ¡Oh, my God! Eso es todo Pues informando Luis Lin Para GoCampiones.com Desde aquí es la Liga Rebel Soccer Gracias, Luis Saludos para toda la raza Agréguense Véngase a la Liga Rebel Soccer Gracias Buenas tardes Vámonos